Vamos por lugares haciendo oídos sordos Pasando del mundo que grita Me he encontrado un paso a dar de ser rosado El humo que lanzamos por la vida que soñamos He intentado respirar dentro de una ciudad Ya está siendo una hazaña increíble Más son cuando el mar y el pulmón de este hogar No mantengan un clima asequible La tierra no nos pertenece Estamos aquí como uno más La tierra no nos pertenece Se rompió cristal el cachuar Pautas de consumo que inducen al suicidio Rompiendo un delicado equilibrio Desde tiempo atrás vino regalado Y nuestro desarrollo siempre lo ha ignorado No confundir bienestar con la comodidad De tener todo al alcance Y querer mantener ese mismo nivel Nos llevará sin duda al desastre La tierra no nos pertenece La tierra no nos pertenece Estamos aquí como uno más La tierra no nos pertenece Se rompió cristal hay que actuar La tierra no nos pertenece La tierra no nos pertenece La tierra no nos pertenece